Hola amigos de Dios, bueno pues estamos aquí con el parrillero oficial de la selección de Argentina, Raúl Díaz. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, cuéntame, ¿qué están haciendo? Veo muchísima carne. Bueno, mira, acá son más o menos 30, de 30, 33 kilos de carne para el cuerpo técnico y los jugadores. Oye, ¿y tienen alguna manera especial de prepararla? No, todo a punto tiene que estar, no tiene que estar jugosa, tiene que estar todo a punto. Oye, pero no es demasiada, ¿cuánto le toca a cada jugador? No, porque hay jugadores que son, que comen menos, otros más. Como son mesas redondas donde hay 7, 8 jugadores, no, yo de acá no puedo ver porque yo después de la comida voy para arriba recién. Ah, que muy bien. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes trabajando en esto? Y el cuerpo técnico de, porque yo soy tío de Tata, Bron, entonces el cuerpo técnico de él, a todos lados que ha andado, siempre andamos juntos. Ah, muy bien, entonces conoces mucho ya los gustos de los jugadores. Sí, los jugadores de distintos clubes y todas esas cosas, sí, 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 sí. Desde que él empezó, como estuvo en estudiante, todas esas cosas, siempre hacíamos los basados. Oye, ya como aficionado de Argentina, ¿qué opinas de la Argentina que está ahora en Copa América y el partido contra Uruguay? Yo el otro día le dije a los chicos, al cuerpo, a Tata y a eso, bueno, tocamos fondo de acá para arriba y empezamos el 3 a 0, ahora no sé. Entonces tu motivación sirvió ahí para el 3 a 0. No, no, el resultado no sé, pero ganamos, ganamos. Los charrugas son buenos, eh, los charrugas son buenos, pero nosotros somos locales, no te olvides que somos locales. Oye, ¿y este es el menú de todos los días o qué más les preparas? No, esto es un, esto se hace casi como una cábala. Desde que estoy haciendo asado no hemos perdido nunca. ¿En serio? Sí, acá en la selección sí, y yo empecé a hacerles asado en España, contra España. Le metimos 4 a los gallegos. Entonces, ¿cuánto les van a meter a Uruguay? No, no, no. Mirá, 1 a 0 y en contra, que se lo hagan, está suficiente para pasar a la próxima ronda. Bueno, entonces cuando termine el partido de Uruguay voy a venir contigo y te voy a creer si es una cábala. Pero cuando vengas de vuelta te voy a convidar con un pedazo de asado. Perfecto, bueno, ya saben, ya es una cita, voy a venir a comer asado aquí con la selección argentina. ¡Gracias!